Hoy está en el aire uno de nuestros cómicos más rebeldes. Por cierto, estos días celebra 10 años de humor gambero en Barcelona y es un placer recibirlo. Lo hemos encarado en una habitación y luego lo metemos en un taxi. Cero contacto con él. ¡Tony Mook! ¡Adelante! Gracias. Buenas noches, amigos. Me llamo Tony Mook y llevo tatus. Llevo 10 años diciéndolo, pero ya se me ha ido un poco la pinza, bueno, la tinta. Ahora voy a decir mis espectáculos. Buenas noches, soy un tatu y me he hecho un Tony Mook. En fin, estoy muy contento de estar aquí en el programa de Andreo Buenafuente, con Berto, en el aire, porque creo que es el único programa donde vale la pena venir a estar en la tele. La televisión hoy en día está muy mal, es una chufa. Lo diré sutilmente, la televisión es una puta mierda, exceptuando, obviamente, en el aire. La tele es una mierda, los programas que echan, que son basura. Mira quién salta, mira quién baila, ¿sabes yo? Ponen eso, mira quién baila yo, mira quién cambia. A tomar por culo y se ha acabado, ¿entiendes? Los programillas esos entre cinco mujeres y hombres y viceversa. Esa chufa, que tenía que llamarse ciclaos poligoneras y la polla inversa. Y a tomar por culo y sale el ciclao. Digo, ¿dónde vas? Que te depilan las cejas más que mi madre ya, tío, que tienes cejas de tronista, de maricona, ¿sabes? Y la otra con los aracos, pues a mí me pone, que te pone ese tío a ti. El Rafa Mora este, ¿sabes? Rafa Mora, ¿sabes? Nano, 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 nano. ¿Qué te crees? ¿Una ambulancia? Mira, cuidadito, aquí donde me veis, yo le puedo, le gano, ¿entiendes, no? Que aquí donde me veis, cuidado conmigo, yo soy un rebelde, ¿eh? Yo me escapé de casa con 29 años, cuidado, ¿eh? La televisión es una chufa y siempre hay un zángano, porque no tiene otro nombre, zángano, que lo ves ahí, pues yo voy a hacer zapping a las 3 de la mañana, ¿eh? Algo bueno pillaré, venga. Algo bueno pillaré, ruleta, tarot, ruleta, tarot, ruleta, tarot, ruleta, tarot. Coño, ¿dan ganas de llamar al tarot? Dime un número, el 8, pues venga, llamamos la ruleta, ponlo al 8, igual pillo un pleno, ¿sabes, no? O eso, o los tarotistas, que aunque no quieras ver el tarot, siempre, siempre ves un tarot, aunque no quieras, porque hay uno en concreto que aparece cuando le da la gana. Igual son las 10 de la noche, está viendo una peliculeta ahí, tranquilito, ¡ay, qué buena la película! Aparece ya, hola, ¿eh? Soy Esperanza Gracia, ¿eh? La pezuña ahí moviendo los dedos, ¿eh? Si no podéis esperar, ¿eh? Un día se da un nudo, ¿eh? Llama ahora, llevamos años solucionando la vida de la gente, algunos han suicidado, esos no cuentan, ¡ja, ja, ja! Y luego está el otro, el guapo, el Sandro Rey, ¿eh? Y se cree guapo, el cabrón, con la boca esa de rape, el pelo lascio, que parece un indio Cherokee con la gripe A, una cosa jerosa. Y él, ¿eh, si lo cree que tiene los poderes telescópicos del ojete ahí, no? De, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, cariño, mi alma, mi amor. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte, cariño mío, de mi corazón, que te quiero yo, y quieres salir conmigo, guapa, te quiero, ¿en qué puedo ayudarte? Porque yo ya os llamo para ver, ¿cuándo dejaré de estar en el paro? Pues cuando encuentres trabajo. Bendiciones, buenas noches, así por el morro francotirador le metía, ¿eh? Veo una luz, veo una luz. En fin, yo creo, yo creo que es por eso, es por eso, por el motivo por el cual todos ahora hacemos o hacíamos lo mismo que yo, que es ver el único canal que vale la pena, o valía. Pues, porque lo han quitado, ¡ay, Dios mío! ¿El canal? El otro, Divinity. ¡Explora! El canal explora esos programotes que te ponían ahí a la hora de cenar, y tú cenando y no echabas la pota de milagro, Dios mío, ahí, ¿eh? Venga, mil maneras de morir, y tú, ¡ay, ay, 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 qué va! Es que se comió una aceituna y le petó la ojete, y tú, ¡pero! Y se murió así, ¿eh? Pero mira que es tonta. ¡Corre, niño! Ven a ver y con la tele y con la mamá, que hay ojetes que petan con oliva, no sé. Adicciones extrañas. Es que yo sé qué me pasa, oye, que no puedo parar de comer tiza. ¡Oh! Pero que estoy toda loca con la tiza verde, la blanca, a veces la mojo en gasolina para darle un toque ahí, venga, y como tiza, y como tiza. Y el novio ya me dice, no me coma la polla, ¿me entiendes? Esta boca no está loca. El máximo ya. El máximo exponente de los programones. ¡Cuerpos embarazosos! La había visto alguna vez. ¡Cuerpos embarazosos, Dios mío! Y sale una tía ahí, y yo es que no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero mira, me ha salido aquí, un racío de uvas que tenía el sobaco. Y yo, pero ¿cómo te ha salido eso ahí, tía? Es que no sé, yo pensaba que tenía aquí una verruga, una pepitilla fermentado, y mira, una parra, una parra de uvas que se hace así, se hace un calimocho a la tía, cabrona. ¿Y qué puedo hacer? ¡Pon matarte! La otra es que mira, me siento y se me sale el útero. Y enseña el chocho en la tele, ahí un brócoli que le sale, que le puede poner hasta nombre. Mira, se llama Carlos, una chufa. Así que, amigos, sinceramente, creo que hacéis bien en ir al teatro o ver este programa, porque con la chufa que dan en la tele no hay otra cosa mejor que hacer. Gracias, guapos.